¡Ladies! Mi Dios bendito te agradezco a ti Si lo que te pedí hoy se encuentra conmigo Tú sabes cuánto por amor lloré Si hasta contigo hablé Yo estaba desolado Pero hoy la tengo cerca Y nuestro amor es lindo Ahí no sale de mi cabeza Y por eso hoy te digo Y me estoy enamorando y me enamoro mal Hay cada día más de ti De tanto que yo te amo voy a enloquecer Y ya no sé qué hacer Y me estoy enamorando y me enamoro mal Hay cada día más de ti De tanto que yo te amo voy a enloquecer Y ya no sé qué hacer Tienes detalles conmigo De esos que suelen enamorar Por eso es que ahora confirmo Y me estoy enamorando y me enamoro mal Cada día más de ti De tanto que yo te amo voy a enloquecer Que ya no sé qué hacer Y como dice Chirlanda Gómez No insista, soy camoralista ¿Cierto? Naila Robles Música Médicos Juan Ochoa Y Alfredito Hermosloya Uy, Macay Y formamos el fundique Julio Espinosa Alfredito Porras Y Mario Fernández El 20 de enero Y esto me llega al alma Un día hiciste que en la soledad Buscar otro camino Cambiaste mi destino Soy tan afortunado Que hoy me doy cuenta que soy para ti Que tú eres para mí Está de más decirlo Enamorado de ti viviré Por esto lucharé Nada podrá acabarlo Yo sueño todo el tiempo Con tus tiernos besitos Y que después de viejo Siempre estemos junticos Y me estoy enamorando Y me enamoro más Ay, cada día más de ti De tanto que yo te amo Voy a enloquecer Y ya no sé qué hacer Y me estoy enamorando Y me enamoro más Ay, cada día más de ti De tanto que yo te amo Voy a enloquecer Y ya no sé qué hacer Tienes detalles Conmigo De esos que suelen enamorar Por eso es que ahora Confirmo Y me estoy enamorando Y me enamoro más Ay, cada día más de ti De tanto que yo te amo Voy a enloquecer Y ya no sé qué hacer ¡Santanayo! ¡Santanayo! Pa' que lo baile Pa' que lo voce ¡Báilaró! ¡Báilaró! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.